Hola a todas y a todos, bienvenidos un día más al canal del Vaso Medio Lleno Bueno, por favor, ¿qué me decís de este arbolito de luces que hemos plantado aquí en el despacho? Con motivo navideño que le he dicho a Dana que lo vamos a dejar todo el año porque estoy enamorada de él, me encanta Y es verdad, lo vamos a dejar ahí todo el año, creo que le da un ambiente súper chulo al despacho Bueno, me paso por aquí, yo creo que va a ser un vídeo cortito porque no tengo muchas cosas Pero el otro día me fui de comida para celebrar el cumple de mi madre Y nos fuimos pues mi mami y las tres hermanas, las cuatro a comer, que es una tradición muy sana que llevamos haciendo muchos años Y después de comer fuimos al corte inglés, a ver tiendas Y no pensaba, pero me lo tomé como los autorregalos que me iba a hacer yo en Navidad, ¿vale? Pues dije, sí, hubieron cosas que me enamoré a primera vista Otras que son caprichitos que dije, me lo autorregalo yo Y os lo voy a enseñar ahora mismo Tenemos cosas de Oiso, de Mr. Wonderful Y libritos, que entramos en una librería Y ya sabéis que yo soy incapaz de entrar en una librería y no picar O sea, no puedo, para mí es lo peor Así que voy a enseñaros las compritas, los regalitos que me hice de yo para mí misma ¡Dentro vídeo! Os voy a enseñar lo que me compré en Oiso Mirad, me compré este pijama que tiene un tacto muy suavecito, ¿vale? Es abrigadito, pero no de los que agobia Porque en esta casa hay suelo radiante Y bueno, ya me veis, ¿no? Diciembre, manga corta Es imposible ponerse manga larga, dormir con manga larga Porque aquí dentro hace un calor que te mueres Así que este no es muy abrigadito Pero sí abriga, pero no agobia Y tiene un tacto chulísimo Y el estampado me parece ideal En estos tonos Es clarito, beige, blanco Es abotonado Pues porque yo debajo me pongo una camiseta de tirantes Porque si no me muero Y pues cuando me levanto o así, que tienes más fresquito Por decir algo, porque esto es 1 hora 94 horas Pues me lo planto Me pareció precioso Me costó, cogí la talla M Es de Oiso, ¿vale? Me parece un poco caro, la verdad La parte de arriba 19,95 Y el pantalón 15,99 La verdad Un poco caro Pero bueno Y vi Tres suéteres Que eso sí que fue Amor a primera vista O sea Yo los vi y dije Esos suéteres llevan mi nombre Luego se los enseñé a Dana Y me dijo Dana, hija mía Es que son tu estilo total Os los voy a enseñar Porque me tienen in love Me compré este Esto sí que abriga Son muy abrigados Me parece precioso Los tonos que tiene El estampadito Me parece aparte súper navideño Muy abrigado Y yo la verdad Pa' que os voy a engañar Si es que yo en invierno No me quito O el chándal O el vaquero El vaquero El chándal Y de ahí No pasó Ahora mismo voy en chándal Pero es que lo máximo Que llego a ponerme en invierno Son los vaqueros Y unos vaqueros Con unas zapatillas de deporte O unas botas Y este suéter Me encanta Y la verdad Lo vi muy bien de precio Me cogí En este me pillé La talla L Y me costó 29,95 Lo vi súper bien de precio Vale Segundo suéter Que me compré de Oiso Bueno es que me volvieron loca Porque no vi más Si no me hubiera comprado más Este Es del mismo estilo Pero con un estampado diferente Este en las mangas No lleva nada Este color azul Me encanta Vale Y la parte de arriba Lo mismo Son igual de abrigados En este me cogí la M Un poco más ajustadito Pues para tener uno Un poco más grande Y otro más ajustado Me están perfectos los dos Y lo mismo El precio 29,95 Por favor Es ideal Ideal Me encanta Y por último Me cogí este Los otros dos ya los he estrenado Este Aún lleva la etiqueta puesta Porque aún no me lo he puesto Es este En un tono Es que es como No sé Un verde clarito Con la parte de arriba Me vais a decir Ya no, no Pero son del mismo estilo Ya Y si hubiese habido Dos modelos más Me los hubiera comprado también Porque es que me vuelven loca Son de mi rollo total Este La manguita tampoco lleva nada Me pillé también La talla M Y 29,99 Os había dicho con 95 Pero es 29,99 Los tenéis en oiso Ahora También me compré Porque me encantaron Estas zapatillitas De ir por casa Que son así como De estas hechas a manos Así de punto gordo Por dentro Llevan todo borreguito No llevan suela ¿Vale? Es como si llevaras un calcetín Que yo sé que hay gente Que le molesta Así ir descalzo Sin suela debajo Pero a mí me encanta Yo iría todo el día descalza Así que estas a mí Me vienen fenomenal Y con el pomponcito aquí Me parecen una maravilla Yo no sé si me las voy a poder poner En esta casa Yo creo que no Porque de verdad Lo del suelo radiante Es una maravilla Pero para mi gusto Hace demasiado calor Pero en mi otra casa Como no tengo suelo radiante Tengo calefacción De toda la vida Me pondré estas Así que me las llevaría A mi otra casa Me parecen monísimas Y me han costado 12,99 Me compré también Estos calcetines Que son así De esta telita De pelito Súper Suavecitos En este tono Y me costaron 4,99 Y por último Pues pillé Un pack De estos De braguitas Mirad La verdad es que Las braguitas Es algo que me parece Bueno No están mal estas Me costó el pack 19,99 Y van 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7 Bueno No están mal Me pillé este pack Con estas braguitas Con estos tonos No son tanga Es braguita Y dije Pues así Renuevo Que de vez en cuando También hay que renovar El vestuario De ropa interior Voy a abrir una Porque no No se ha abierto Todavía A ver como son Bueno Pues así Sin más Vale Este tipo de braguita Estas de florecitas Y me pillé La talla M Y así Renuevo Vestuario También De ropa interior Y esto sería Todo con omiso Pero no acabo ahí La cosa Por cierto Se me ha olvidado Para enseñaros aquí Que lo tengo En mi otra casa Una manta Que me compré De la tienda Natura Para el sofá Preciosa no Lo siguiente A ver si Pudiera enseñar El slide Si no Pues os la enseñaré Por Instagram Me está pegando aquí Un rayo de sol Que me hace dos colores Que no veas Os la enseñaré Por Instagram Si no puedo meterla En este vídeo Pero es una locura Ahora os voy a enseñar Los dos libritos Que pequé Porque no lo pude evitar Me compré Este De Albert Espinosa Estaba preparado Para todo Menos para ti Pues porque Como ya os he dicho Pone un ejemplar Firmado Esto no me había dado cuenta Yo Pues no es el mío Ah sí 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 Uy Uy mira Se está firmado Por él Y todo Con cariño De Albert Ah pues ahora me entero No me había ni enterado Vale Pues me lo compré Porque como os he dicho Iba con mis hermanas Y mi madre Y mi hermana la mayor Que es otra lectora Compulsiva Como yo Me dijo que se lo había leído Y le había gustado mucho Así que me lo pillé Y me costó 18 euros con 90 De tapadura Ya os diré Cuando me lo lea No sé Igual en el 2024 Porque como tengo Creo que como 20 libros Por leer Hay que ser Hay que Hay que ser Para seguir comprándose libros Cuando tengo 20 Recién comprados En leer Pero así soy yo ¿Qué queréis que os diga? Soy así Me tengo que aceptar Y luego me compré Este De Rafael Santandreu Yo creo que conocido Por todo el mundo Porque es un autor Muy reconocido A nivel de libros De crecimiento personal Etcé Y es psicólogo Creo que sí Que es psicólogo Sí Psicólogo Es uno de los psicólogos Más prestigiosos del país Vale Bueno sí Yo creo que lo conoce Todo el mundo Tiene los libros Como ser feliz en Alaska Nada es tan terrible Las gafas de la felicidad Vale Yo ya me he leído Un par de libros de él Y me compré El de El arte de no amargarse la vida Que me parece Pues brutal Y es cierto Que hay gente que tiene El arte de amargarse la vida Así que me gustó el título Del arte de no amargarse la vida Y bueno Pues espero que seguro Seguro Que me enseña cosas Y también Me lo compré Porque me gustó Que esto es algo Que hace mucho Este autor Rafael Santandreu Que es su forma Que es su forma de escribir Pues que tiene como ¿Veis? Este Lo que estáis viendo Esta forma de ilustraciones De estar escrito el libro Estas tonterías Bueno pues a mí me gusta mucho Me gusta mucho O sea ves Pues hay algunos que tienes Para escribir Para poner tus notitas De lo que has aprendido En ese capítulo Bueno y a mí Todas estas tonterías Me encantan Así que me lo compré Y lo mismo os digo Pues igual en el 2024 Cuando me lo lea Os doy el feedback Por Instagram Porque tengo Un montonazo De libros Por leer Nuevos Me falta tiempo de vida Vale Continuamos Porque Fuimos al corte inglés A comprarle un pijama A la Abu Y justo al lado Estaba el stand De Mr. Wonderful Y también Por supuesto Tuve que picar Esto es un capricho Muy típico en mí Que siempre me pego En navidades Claro como coincide Justo la fecha Del cumple de la Abu Acabamos en el corte inglés Y todos los años Como el día de la marmota Yo caigo Con el mismo pecado De Mr. Wonderful Que me regalo yo A mí misma Así que no podía ser menos Me lo he vuelto a autorregalar Y os lo voy a enseñar Todo lo de Mr. Wonderful Me encanta Pero soy muy fan De este calendario Que creo que es el tercer año Que me lo compro Y este lo pongo En mi casa Bichete 1 En la nevera Que tengo una nevera muy grande Porque además Esta nevera Como es panelado Que está integrado No sé tal Porque tiene Estos dos imanes Así que Lo plantas así Y se queda pegado En la nevera Y tienes todo el calendario Del 2022 Bueno Tiene sus pegatinas Y todo lo que conlleva Pues Mr. Wonderful ¿Vale? Con sus mensajitos Este formato Donde ves todo el mes Bueno Y me tiene Me tiene loca Me tiene enamorada Me tiene enamorada Lo reconozco Yo ahí me voy apuntando Mis cositas importantes En la cocina Porque luego tengo Mi agenda también De Mr. Wonderful Donde me organizo todo Y también me parece Súper práctico Porque llevas Pues como Estas papelillos Y este bloc de notas Que queda pegado En la nevera Y oye Para apuntar siempre Lo que te hace falta Comprar Yo lo utilizo Muchísimo Y me da alegría Me da color Me da vitalidad Cada vez que yo entro En la cocina Y veo esto Así que por supuesto Un año más Me lo autorregale En cuanto vaya a casa Lo planto Y ya tengo mi calendario Del 2022 En la nevera de mi casa Y pequé Con dos cositas más Me compré Este organizador Que también Bueno yo es que A mí me pones pegatinas Yo parezco una cría pequeña Y ya pico Pero es que además Luego las uso No os creáis Que hay veces Que me tiro una hora Pensando Esta pegatina La pongo aquí Esta tal Me lo paso bomba Bueno pues tiene Sus pegatinas correspondientes Y luego es El típico Organizador semanal ¿Vale? Donde yo Yo sí que es verdad Mirad aquí tengo mi agenda Os la voy a enseñar Yo me compré Esta agenda También de Mr. Wonderful Y yo necesito Pues sobre todo Por mi trabajo de coach Yo necesito En mi agenda Que tenga Día por página Pues porque me voy Apuntando las sesiones Los vídeos El tal Y ocupo siempre Una hoja entera De hecho ¿Veis? Está toda Toda Que no me sobra espacio Pero Aparte de esto Yo en Mi casa Bichete 1 Que es donde hago Las sesiones Casi siempre de coach Tengo una Organizador semanal Y ahí me voy poniendo Este lo utilizo Solo para las sesiones De coaching Y me voy poniendo aquí Las personas que tengo Cada día Solo esto lo utilizo Para el coaching Entonces En mi casa Bichete 1 Ya tengo uno Y este me lo compré Para dejarlo aquí Como estoy entre una y otra Esto es la justificación Que yo me hice a mí misma Obviamente ¿Vale? Podía haber estado sin él Pero Cae Voy a darlo todo Todos los días Y nada Me lo compré Me encanta De verdad Yo a mí El tema papelería Me vuelve loca Vale Os voy a decir Lo que me costó El calendario Para pegar en la nevera De la cocina Me costó 16,95 Lo veo muy bien El organizador De vista semanal Me costó 14,95 Y ya para rematar Me compré Estos dos bolis Pues me está dando Aquí todo el sol Que se va a ver fatal Uff Nos hemos trasladado Porque me estaba dando Un rayo de luz Así en medio Que parecía La de crepúsculo Me compré Estos dos bolis De Mr. Wonderful Porque ya he probado A varios Y me encanta Como escriben Y también soy muy friki Yo a la hora De tener bolis Para escribir Y hacer mis sesiones Y todo En uno pone Inspiración Modo on Y en otro A por todas Siempre Me costaron 9,95 ¿Qué os parece? Pues que me pegué Unos caprichazos Me hice mis autorregalos De navidad Para mí misma Ya está Nada Espero que os haya gustado Lo compré Todo la semana pasada Los suetes de Oiso Me vuelven loca Y eso era todo Quería enseñaros Lo que es rabia Que tenga la mantita Que me compré En la tienda Natura En la otra casa Es que No me va a dar tiempo A echar A meteroslo aquí Os lo enseñaré Por Instagram Porque es preciosa Nada Espero que os haya gustado Queda ya poquito Para las fiestas Para celebrar Nochebuena Navidad Con nuestra familia Hay que tener Mucho cuidadito Y mucha prudencia Que el tema está Que se está poniendo serio Pero con precaución Y tomando las medidas Que todos disfrutemos De nuestros seres queridos De estas fiestas Que nos vienen Tan familiares Bueno yo en particular Estoy súper contenta Porque el hijo De mi hermana La mayor Está en Vietnam Trabajando Su hija En Australia Y el hijo De mi hermana Inma En México Y todos Vienen para Navidad Como el turrón Exactamente Vuelve a casa Por Navidad Y hace Dos años y medio Que no estamos Todos juntos Porque cada uno Estaba desperdigado En una parte del mundo Así que esta Es una Navidad Muy especial Porque vamos a estar Toda la familia junta Desde hace Dos años y medio Y con todo el tema De pandemia y tal Y Es súper Súper Especial Súper familiar Y bueno Estoy deseando Deseando Que llegue Esa comida Esa cena de nochebuena Esa comida de Navidad Que también vean a mía Que hace dos años y medio Que no la ven Y poder disfrutar Pues todos juntos Supongo que Como todos vosotros Así que Os deseo lo mejor Os mando un besazo enorme Que veáis la vida Con el vaso medio lleno Y que nos vemos Muy prontito En este canal Os quiero Chao